La noche de brujas La noche de brujas Una zona en la que todavía se narran historias de brujas llenas de encanto Y de una magia cautivadora de nuestro pasado más cercano Estamos en San Feliusa Serra y estas dos chicas son María del Mar y Griselda Que aunque las veáis con carita de buenas niñas Me han hecho pasar una noche de mi dono de brujas Contadme un poquito que ocurre aquí cada 31 y 1 de noviembre Pues el 31 y el 1 de noviembre celebramos lo que se llama la fira de las brujas Y en este día pues simbolizamos pues lo que era la historia de este pueblo Que en este pueblo representa que habían brujas Que hubo muchas mujeres que las ahorcaron Porque las acusaban de ser brujas aunque ellas no lo eran Y lo que queremos pues es no sé Hacerles un homenaje Pasas miedo Sabes que es mentira pero bueno que hacerles sonreír Nada es que da igual ¿Sos actrices, Griselda? No, no, para nada Vamos a venir a buscar una bruja A ver Tú Me parece que tienes Mal de amores Toma esta infusión en ayunas Y verás como todo va mejor Seguidnos Hay una niña enferma en este pueblo Muy enferma Tiene 7 años Y está a punto de morir Tenemos que elaborar una poción Con sangre de gallina Uno a uno Deberéis entrar en esta cerca Y coger la gallina Sí, sí, sí No, yo no No, por favor ¿Y cómo empieza todo esto? ¿De quién es ideado? Pues bueno empezó hace 3 años Y empezó así muy poco a poco Y cada vez se ha ido haciendo más grande Pero creo que esto ha sido simplemente una representación muy chiquitita Porque lo que ocurre en esos días el 31 y el 1 es algo a lo grande, ¿no? Sí, sí, sí Se cuenta toda la historia pues desde Tiene un inicio y un final, ¿no? Se empieza pues con el ritual de brujas todo el día Se va haciendo los rituales Luego el cazabrujas El juicio Chate también el juicio Sí, sí, el juicio Y la horca Y la horca Al final Agua de la ilusión Agua de la ilusión Bueno pues ya sabéis que si venís a San Felius a ser el 31 de octubre o el 1 de noviembre Os podéis encontrar con estas dos muchachitas por las calles que os van a dar bastante miedo yo creo El primero que rescate a la bruja será perdonado Los otros vais a caer en la vergüenza La vergüenza que tendrían que sentir todos los que desperecían y maltratan a las mujeres Así pues, corred a liberarla Y la conciencia Y la conciencia Y la conciencia Y la conciencia Que hayани